A mí me dijeron desde Leviana hasta drogadicta. Creo que recorrí todos los de la Ciudad de México, psiquiatras, psicólogos, buscando respuestas. Sí me enojé con mi mamá porque no me llevó. Porque éramos muy amigas. ¿Por qué no te llevó con ella a la marte? A donde iba, ¿no? No hay peor cosa que me pueda decir que, pobrecita amada. No hay peor cosa, siento que es una mentada de madre. Cuando descubre reporteros que lo que quieren es dañar, porque me lo han hecho también. Yo sé. ¿Pero sí te enamoraste? Sí, Mónica. Si, si no, no me hubiera casado. O sea, ¿no te lampareó como una serie de cosas alrededor? No. Obviamente traemos guardaespaldas 24 horas. Yo no estoy acostumbrada a traer guardaespaldas 24 horas. Eso afectó la relación. No lloré por amor. Tampoco recibí un no te vayas. O sea, ya estaba hecho.